Hola amores, cuánto tiempo sin estar aquí tan cerquita, me hace hasta ilusión, fíjate, cuántas cosas han pasado, un montón, es que os tengo tan desactualizados, en este vídeo no voy a hacer eso, este vídeo es mucho más jugoso, hay más salseo, hay un mensaje que siempre recibo por parte vuestra, por favor, nos puedes dar el nombre de la agencia que mencionaste hace más años que el hilo negro, yo sé que a muchos de vosotros no os he contestado, ¿vale? Yo como sabéis ya llevo dos años en Londres y he pasado por muchos tipos de casas, particulares, agencias, he podido tener mayor o menor suerte, pero sí que es verdad que la peor sensación me la he llevado siempre con las agencias. Cuando yo os comenté que os iba a recomendar una agencia en la que me había ido bien, ilusa de mí, pensé que estaban haciendo algo bueno por mí y que me habían ayudado, pero en realidad me estaban dando... Gato por libre. Que yo estaba pagando una pasta por una habitación que realmente era abrir la puerta y saltar en la cama porque no había más espacio, viviendo con, no sé, siete personas más. Vaya, que me estaban estafando, sin darme cuenta, porque claro, hay estafas que son más directas, que las ves venir como los caballeros de Troya, y hay otras estafas que son más sutiles, ¿vale? Y que tú dices, jolín, qué buena gente, todo lo que están haciendo por mí, no lo harían si no pagases, recuérdalo. Este vídeo va de cómo encontrar piso en Londres barra pisos normales con gente normal barra sin que te estafen. Una de las razones que me han motivado a hacer este vídeo, primero porque hoy he recibido un mensaje de una amiga mía diciéndome, tienes que hacer un vídeo de esto, hay gente que te estafa y que no hacemos nada al respecto, tienes que hablar de esto. Quiero que sepáis que los consejos que os voy a dar se pueden aplicar a todo en la vida. Creo que estos consejos os van a venir siempre bien, para ir un poco alerta ante posibles personajes que os quieran, digamos, estafar. Personajes barra empresas barra gentuza. Y sobre todo porque estoy un poco enfadada y un poco triste de que mucha gente venga a Londres sin amigos, no tenga contactos aquí y no sepa cómo funcionan las cosas. Y por ese motivo estas agencias, que casi todas suelen ser españolas o con gente española, se aprovechan de nosotros. No estoy hablando de todas, no conozco a todas, gracias a Dios. Y lo único que pretendo con este vídeo es que no os pase nada de esto en absoluto. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que a mí me ha pasado. Yo como veis me he vuelto a mudar, ya no comparto piso. Y nunca había tenido quejas de la agencia que llevaba a mi piso hasta hace por lo menos 5 meses. Nosotros empezamos a tener problemas con la ducha. Problemas del tipo, el agua no sale con presión y aparte sale fría, fría, rollo Narnia y luego sale ardiendo rollo Charmander. Nos podríamos haber quemado perfectamente con una quemadura de segundo grado, pero a ellos les dio un poco igual. Todos los días nos dedicábamos a escribirles y a mandarles emails quejándonos de esta situación. Básicamente lo que hacían es mandarnos al pobre Manitas, digo pobre porque lo hacía todo sin saber de nada. Seguramente sabía arreglar un montón de cosas, pero no era fontanero. La caldera estaba rota y él no sabía arreglarlas. Venía, tocaba cuatro cosas, se tiraba al pobre hasta la una de la mañana, pero no lo podía arreglar. Evidentemente la agencia tenía que cambiar la caldera, pero claro, eso no lo iban a hacer porque costaba por lo menos 2000 pounds. Y eso no quiere decir que nosotros no pagásemos bastante por las habitaciones, porque en mi caso yo pagaba 737 pounds por una habitación en un piso compartido con cuatro personas más. Brevemente os diré que decidí que me iba. No me pusieron pegas a la hora de irme, pero me hicieron una jugarreta al final porque me avisaron de un día para otro que la habitación había sido alquilada y que me tenía que ir de allí, ¿vale? Yo ya no estaba viviendo allí, pero todas mis cosas sí estaban. Con lo cual me tuve que volver loca buscando algún particular que me hiciese la mudanza. Y sobre todo, lo peor vino cuando me tenían que devolver la fianza, que todavía sigo esperando. Sigo esperando, sigo esperando, ¿eh? Y no me rendiré, sigo esperando. Por ello he querido hacer este vídeo porque estoy enfadada. Vamos a empezar. Dentro vídeo. Vale, lo primerísimo, primerísimo. Ser realistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu presupuesto es de 450 pounds y de repente ves un particular que te alquila una casa con unas fotos de, vamos, de una mansión, por favor, desconfía. Por lo menos, desconfía. Creo que ya todo el mundo sabe, o si no, ya os lo digo yo, que Londres es muy caro y alquilar un piso, alquilar una casa o alquilar una habitación es extremadamente caro. Con lo cual, si tu presupuesto son 450 pounds y te están ofreciendo, digamos, la mansión de Playboy, desconfía. Sobre todo, y esto se aplica a todo en la vida, busca reseñas, busca online, busca dónde está la propiedad. Intenta recopilar toda la información que puedas y la mayor fuente de esa información es Google. Búscalo todo. Digamos que vas a tardar en buscar esta información una hora, pero luego esto puede repercutir en todo el tiempo que vas a estar allí, que por lo menos van a ser 6 meses. Por lo tanto, si la casa o habitación que estás viendo está en Space Room, que es el sitio donde yo os recomiendo que busquéis, y desconfiáis, haced cuantas más preguntas mejor, no importa lo pesado que seáis, porque realmente es el sitio donde vais a vivir. Y no penséis que una agencia o un particular se va a echar atrás o no va a querer alquilaros el piso o la habitación porque seáis pesados. Es un tema importante y ya os prometo que hacer mudanzas es lo más coñazo del mundo, con lo cual tú quieres llegar a un sitio y realmente sentirte cómodo y no tener que mudarte a los dos meses. Si aún así creéis que la historia que os está contando este particular o esta agencia no os fiáis y pensáis que os van a estafar, podéis meteros online, os voy a intentar buscar el link que os lo dejo en la cajita de información, del registro de la propiedad. Vosotros como usuarios, como particulares, tenéis el derecho de comprar estos papeles de registro de propiedad, en el que vais a ver quién es el dueño, cuándo fue comprada la casa, etcétera, etcétera. Si desconfiáis, compradlos. Por ejemplo, os voy a poner un caso de una amiga que empezó a desconfiar, vio que la cosa era un poco rara. Para que os hagáis una idea, este chico no era el dueño de la casa, sino que era una persona que vivía en esa casa, pero que se tenía que ir, digamos, en tres meses, porque los dueños habían decidido que le iban a vender. Este chico lo que iba a hacer era llevarse el dinero de mi amiga. Mi amiga compró el registro de la propiedad, de esta propiedad, y vio que él no era el dueño, que todo era una estafa, y no cometió este error. Pero así hay millones y millones de casos, creo. Antes os he dicho que era muy, muy importante mirar reviews, mirar feedback. Esto es súper importante para todo en vuestra vida, ¿vale? Meteros en internet y buscar, porque todas las empresas tienen página web. Al final viven de los comentarios de sus clientes. Si tú te metes en una página web de una empresa y veis que hay una variación, que bueno, que hay cinco comentarios buenos y tres malos, léelos. No pierdes nada por leerlos. Sabéis que hay mucha gente que le gusta ser malo en la vida y que deja comentarios al ton ni son simplemente para fastidiar o porque ha tenido algún problema y, bueno, pues ha visto que la mejor manera era fastidiarles con comentarios. Yo, estos días, esperando mi depósito, que sigo esperando, me metí en internet y busqué el nombre de la agencia y, para mi sorpresa, había muchísimos comentarios malos con problemas similares a los míos. Y entonces pensé, Diana, consejitos das que para ti no tienes. ¿Por qué no miraste información sobre esta agencia antes de meterte con ellos? ¿Por qué? Porque a veces nos pillan en situaciones críticas que nos tenemos que mudar al día siguiente. Pues no somos conscientes de que nos la pueden liar. Sobre todo, si ya has tomado una decisión, no te muestres muy, muy, muy interesado. Siempre deja un poquito de margen, ¿vale? Para tomar la decisión. Busca más opciones. Esto parece muy obvio, pero al parecer no todos lo hacemos. Nunca pagues nada sin ver la propiedad. Y, sobre todo, nunca pagues nada sin tener un resguardo. Yo os recomiendo que todo lo que habléis con particulares, empresas, agencias, que todo quede por escrito con email. Esa va a ser la prueba que siempre vas a poder utilizar para demandar a alguien. Pero, sobre todo, nunca paguéis a una agencia o a un particular por enseñaros su piso. Y yo, personalmente, nunca pagaría por que me reservasen un piso. No, lo siento mucho, pero si el piso me interesa y tú estás de acuerdo también, firmamos, me das mi resguardo de mi depósito, yo te doy el depósito y todos contentos y todo legal. Sí que es verdad que hay agencias que te pueden cobrar cuando alquilas un piso completo por las referencias que tienen que chequear. Esto es una mierda, así lo digo, porque yo estuve buscando piso con dos amigas más, nos hicieron las referencias, una de ellas no pasó y se quedaron con el dinero. Me parece un absoluto fraude, pero sí que es verdad que esto puede entrar entre la legalidad, creo. Regla número uno de convivencia. Conoce a tus flatmates. Nunca te mudes sin por lo menos haber tenido una ligera conversación previamente con tus compañeros de piso. Nuestra agencia no nos dejaba conocer a los flatmates hasta que ya firmaban y piensa que luego tienes que convivir con esa gente, si no tienes cerrojo en la puerta van a tener acceso a tu privacidad. Vale, en junio salió como una nueva ley que establece que ya las agencias no te pueden cobrar cleaning fees, es decir, por limpiar la habitación, ni tampoco te deberían cobrar por, digamos, la gestión del alquiler. Con lo cual, si una agencia te viene y te dice tienes que pagar esto de depósito, tienes que pagar ciento y pico a la agencia por el servicio, que ya me vas a contar tú qué servicio, porque eres tú la que vas a spare room a buscar la habitación. Ellos directamente te mandan un email si estás interesada, venga, perfecto, te lo enseñamos y chimpún. Es que me enervo, tío, me pongo a hablar de este tema y me enervo. Entonces, quiero que sepáis que ni cleaning fee ni agency fees son a día de hoy legales. Si tenéis la suerte de que todo sale bien y os quedáis con la habitación o con el piso, lo primero que tenéis que tener muy claro es que vuestro depósito, el landor, no se lo puede quedar y metérselo en el bolsillo o debajo del colchón, sino que lo tiene que asegurar. ¿Dónde? En el DPS. Os pondré en la cajita de información el link, pero básicamente todos los propietarios o agencias tienen la obligación de meter este dinero y asegurarlo y el día en el que tú te vayas, tú eres la persona que solicita la devolución de este depósito. Nadie se puede guardar tu depósito ahí en la riñonera. Esto tiene que estar asegurado. Y quien no lo haga, por favor, denunciadles. Tan sencillo como esto. ¿Por qué? Porque el día en el que te quieras ir quizás te vas, pero sin dinero. En cuanto entres en la habitación haz fotos de todo, de todo, 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 incluso si te encuentras una hormiguita hazle una foto porque cuando tú te vayas se supone que la casa o la habitación la vas a tener que devolver de la misma manera en la que te encontraste. Os voy a contar un ejemplo. Yo en esta agencia el primer día cuando llegué supuestamente la chica que había estado limpiando se había caído de la cajonera, ¿vale? ¿Puedes explicar qué hace la señora limpiadora Spider-Man limpiando los cristales encima de la cajonera? Bueno, pues se había caído se había roto la pierna me había tirado todo entonces yo abrí la puerta para mudarme me encontré un espejo roto una cajonera rota yo dije ¿qué es esto? Pues después la agencia me obligó a pagar 35 pounds de cleaning fees así como te lo comes. ¿Qué pasa si todos estos consejos que os estoy dando no funcionan y todo se tuerce? Vale, pues lo primero es que si han depositado tu depósito en un organismo legal complain, ¿vale? siempre quejate guarda todas las evidencias que tengas por eso es tan importante que habléis por email necesitas evidencias de lo que está pasando evita el llamarles por teléfono o si llamas por teléfono graba la conversación no sé si esto es legal la verdad pero tú grábala yo en mi caso en particular buscaría todos los organismos que me puedan ayudar y me puedan dar legal advice consejo legal hay un montón os voy a dejar en la cajita de información los links principalmente porque hay uno de ellos que no sé ni pronunciarlo pero quiero que sepáis que hay muchísimas oficinas alrededor de Londres son gratuitas sobre todo tenéis el consil y yo en mi caso para que me devolviesen el depósito que todavía sigo esperando si estáis seguros de que tenéis pruebas y de que tenéis razones para ello si queréis podéis ir a la corte pero eso sí vais a tener que pagar ahora que lo que os pueden dar es mucho más alto creo que he tocado un poco por encima todo lo que os tenía que decir esto se puede aplicar como os he dicho a todo lo que mi amiga me comentaba es que ha pagado un pound por una aplicación de estas que te lleva a la dieta y te da como formación y te da apoyo moral cuando quieres adelgazar y supuestamente eran 14 días y tú pagabas un pound bueno pues mi amiga se ha querido dar de baja le han cobrado 80 y pico pounds y ella les amenazó voy a ir a consumo voy a reclamar todo esto implicó a todas las partes que esto es lo importante buscó comentarios y les dijo o solucionáis esto quiero mi dinero en esta cuenta o si no voy a conseguir consejo legal y básicamente os vais a cagar la pata abajo y le han devuelto el dinero así que a ver no quiero decir con esto que os pongáis ahora a amenazar a todo el mundo que nos da el servicio que vosotros queréis no por favor sed razonables pero si vosotros pensáis que alguien está infringiendo vuestros derechos id siempre a por ello a mí una agencia me estafó se quedó con mi dinero y yo me puse como loca a poner comentarios en su página web en facebook porque además en españoles en Londres vais a tener mucho soporte y además vas a tener la oportunidad de avisar a mucha gente para que no cometan nuestros mismos errores si yo hubiese tenido vídeos de Didi para los amigos pues seguramente no hubiese cometido muchos de los errores que he cometido muchas veces es una mezcla de mala suerte y ser inocente a pesar de todo esto he aprendido mucho Londres me ha curtido muchísimo espero que os haya gustado muchísimo por favor si tenéis alguna pregunta o algo que os haya pasado si creéis que os puedo ayudar por favor escribidme porque yo encantadísima os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego